Ya, ja, pa' que no se hagan mal los malos Ya, ja, pa' que no se hagan mal los malos Cuidó la calle, ya, cuidó la gente Pa' los de la fría, ya, los de la calle Y esta se la regalamos, ya, de los lideros Oye, que quité otro palo, oye, oye, quité otro treno La gente no se mide y me dicen por la calle cuando salgo Cómo te regalgo, hagan el como del descalgo Lo de nosotros no est ut As borrando Lo de nosotros parando Lo que la calle pide Cómo te regalgo, hagan el como del descalgo Uno nos quiere, todo mundo nos recoge La gente no se mide Y me dicen cuando salgo, cII cómo te des gasgo Cómo te deshago, hace como te deshago Lo de nosotros no es por un rato, lo de nosotros es bala y por tu lado, como te descaja y pepea, hace rico no te descaja, inventamos lo que nadie venga, la gente me descalga, porque le meto con todo, nada pasó, sigo siendo yo, andamos super pro y envuelto en bala, gracias a todos los míos por hacernos la paz, y si camino mañana, la gente me descalga, y si camino callo hueso, la gente me descalga, y si camino te amo, la gente me descalga, y si camino te amo, la gente me descalga, y si, a la cota, a la lacha, y si camino marianao, la gente me descalga, y si camino callo hueso, la gente me descalga, y si camino te amo, la gente me descalga, a la cota, yo a la lacha, super contento, por eso me muero de la risa, me descarga marianao, San Agustín Laliza, la gente de La Habana, vieja, los que no se quejan, centro habana, los míos, que andan como le da la gana, me descarga San Miguel, me descarga arroyo, Guanabaco arregla, yo siento su apoyo, perro, la gente le descargan a este perro, ya está en la fonda roja, voy a seguir metiendo el hierro, la gente de la electricidad, y con la gente de Calvario, sin chismes, ni comentarios, mi gente de playa, a la más bollero, no va a decir más nada, usted sabe que los quiero, la gente no se mide, y me dicen por la calle, vamos a pasar con los nuevos que jola, como te descargo, se les quiere, hacer es como te descargo, los míos que jola, vamos allá, que nosotros nos pago un rato, lo de nosotros es palacos, muy fuerte, dos pin, como te descargo, las nueve etapas, hacer es como te descargo, los más pegados de toda Cuba, la gente no se mide, y me dicen en la calle cuando salgo, y me dicen cuando salgo, como te descargo, como te descargo, hacer es como te descargo, hacer es como te descargo, lo de nosotros es palacos, como te descargo, hacer es como te descargo, inventamos lo que nadie piensa, original, ya nadie me parezco, yo ni fui, ni doy, ni presto, en la serie 300 al otro, y empezamos desde allí abajo y estamos aquí, empezamos desde abajo, y estamos todo el mundo aquí, empezamos desde abajo y estamos aquí, Y la música editalo, para que no se hagan mal los malos. Y la música editalo. Y la música editalo.